Ciudad Juárez 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 ¿Cuál es el frío? ¿Cuál es el claro? ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el brisa? ¿Cuál es el rico? Gracias, muy fuerte, muy cierto, muy franco, muy bueno, muy listo, muy grande, muy joven Ciudad Juárez es todo un amor, un amor, un amor, un amor ¿Cuál es el número uno? ¿Cuál es el de number one?